Muy buenas a todos los lectores y lectoras de la revista Bea, soy Eloy Costa y es un placer estar aquí. El personaje de Julio Montenegro, la verdad que, bueno, cuando lo recibí, leí los guiones, estaba bastante claro el personaje, un poco los conflictos que él tenía, cómo era. Sí que es verdad que la creación del personaje se dio un poco sobre la marcha, aunque no fuera muy complejo, realmente lo difícil fue que se diera sobre la marcha porque al no poder ensayar, ya que por temas de la pandemia y por algunos problemas de fechas en las que no llegué a Colombia cuando tenía que llegar, todo fue un poco sobre la marcha, casi al tiempo de grabar, entonces la creación del personaje se dio grabando prácticamente, pero no considero que fuera especialmente difícil. Desde el guión el personaje estaba clarísimo y yo conecté bastante rápido con él. Antes de una o dos semanas antes de grabar pudimos hacer un poco de entrenamiento de pelea responsable, pelea escénica y eso nos involucró a todos y estuvimos durante unos cuantos días haciendo ese tipo de entrenamientos y también dando clases de quitación para montar a caballo para las escenas que requerían eso. Muy bien, yo la verdad que me sentí muy afortunado de los compañeros con los que trabajé, tanto Majo como todos fueron conmigo muy amables, muy generosos. Rodrigo y yo veníamos de fuera y la verdad que todo el mundo nos acorrió súper bien, con mucho cariño y siempre dispuestos a estar ahí por cualquier cosa que necesitara o de pronto quedaba un día con Majo y me enseñaba algo de Bogotá, otro día quedaba con Jack y me enseñaban otra cosa de Bogotá porque al final estaba trabajando pero no dejaba de ser un extranjero. Entonces, el día contadísimo que tuviera libre, que era muy raro que lo tuviera, pero el día que lo tenía y coincidía con otro compañero o compañera, aprovechábamos y a lo mejor me enseñaban alguna cosa de la ciudad. Conocí por supuesto Bogotá, algunos sitios de Bogotá. Me quedaron muchas cosas por ver debido al trabajo, pero Bogotá, Villa de Leyva, Barichara, también Santa Marta y esos fueron los sitios a los que estuve en Colombia. Tengo varias. Me hice especialmente fan de la arepa de choclo, que es mi favorita, me gustó muchísimo y la he hecho un montón de menos, aunque también pondría en segundo lugar la arepa santanderiana, que también está muy rica. La arepa voyacense también me gustó mucho. La arepa paisa, también, así acompañadita con otras cosas también está rica. Muchas cosas. También te puedo decir, bueno, la limonada de coco, qué delicia. Probé también la bandeja paisa, la probé también, tuve la suerte de probar. No la probé en Medellín, de hecho no pude visitar Medellín, pero probé la bandeja paisa, la probé en algún que otro lugar de Bogotá. Y hincha mucho, mucha cantidad de comida, pero rico, muy rico. Y luego en nuestra estancia en Barichara probé varias cosas típicas de Santander. Todo muy bueno, todo muy rico. Os invito a todos y a todas los seguidores y lectores de la revista Bea a que no os perdáis las Villamizar. Una novela que seguro que os va a impactar y a gustar muchísimo. Seguramente muy distinta a todos los que habéis visto hasta ahora. Cargada de emoción, cargada de acción, de historias, de historia general también, y con una realización impresionante. Así que os invito a que no os la perdáis porque os va a gustar muchísimo.